Continuamos en Noticias Industriales y le vamos a dar la bienvenida a Laura Busnelli que es presidente de Buplaza. Acaban de comenzar un camino nuevo con un nuevo producto, Bupli, pero también con un nuevo sistema de reciclado de plásticos. Laura, bienvenida. ¿Cómo va? Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos escuchás bien? Gracias por invitarme. ¿Nos escuchás bien? Yo sí te escucho bien. ¿Ustedes no me escuchan? Sí, sí. Ahora sí te escuchamos bien. Parecía que estaba como un delay. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, Laura, bueno, ustedes vienen transitando desde hace un par de años un camino. Ustedes tienen una fábrica de inyección de plástico y tomaron la decisión de que el plástico tiene que tener como un nuevo camino. Y, bueno, están transitando este camino, valga la redundancia, con un proyecto para recuperar plástico post-consumo y volverlos a la vida útil de la industria. Sí, exactamente, Martín. Bueno, Buplaza es una industria plástica que tiene 40 años de trayectoria en nuestro país. Nosotros venimos de una época donde el plástico era totalmente abundancia, donde daba un montón de soluciones y generaba aplicaciones en reemplazo de otros materiales que eran más económicas, más flexibles, de menor peso y demás. Con el tiempo, el plástico fue tan bueno que se masificó y llegó a muchas de las cosas que hoy nos rodean tienen algún componente plástico. Eso hizo también que el plástico empezara a tener un impacto ambiental, porque el plástico es un material que tiene una vida útil muy larga. Y empezó a surgir también el cuestionamiento de si el plástico estaba bien, que existiera, por así decirlo, y hasta hubo algunas medidas que prohibieron el plástico en algunos usos. Pero nosotros entendemos que el plástico es un material muy noble, es un material que trae un montón de soluciones y sobre todo en todo lo que es el packaging de alimentos, en todo lo que es el packaging para productos cosméticos, en muchos productos para el hogar. El plástico es una solución que, si buscamos un reemplazo con otras materias primas, el impacto ambiental es aún mayor. Entonces empezamos a estudiar y a ver qué pasaba en otros lugares y cómo estaba esto manejándose en Europa, que sobre todo es un lugar que nos lleva mucho tiempo de trabajo en lo que se llama la economía circular de los plásticos. Y acá encontramos dos corrientes. Por un lado, el futuro de los plásticos no es el mismo plástico que hoy conocemos. Las materias primas plásticas se están transformando hacia materias primas más sustentables, más amigables con el ambiente, porque se producen polímeros desde fuentes renovables, como la caña de azúcar. En algunos casos estos plásticos, bueno, que son los llamados bioplásticos, pueden ser compostables, en algunos casos pueden ser compostables en un ambiente, en un compostaje domiciliario, en otros casos necesitan un compostaje industrial. Y también están bioplásticos, que son bioplásticos porque vienen de una fuente renovable, pero que se transforman en un polímero tradicional que requiere una economía circular. Y esta es la segunda corriente en la cual nosotros estamos trabajando, que es justamente una de las particularidades del material, que puede ser reciclable n veces. Pero para ser reciclable n veces, el proceso de recolección de esos residuos, de separación y de repelitización de ese material, tiene que estar cuidado, tiene que generar un material de mucha calidad, similar a lo que era el material original, el material virgen. Eso pasa en nuestro país, en muchos de los casos, con los residuos postindustriales, pero no está pasando eficientemente con los residuos postconsumo, o sea, con los residuos que generamos cada uno de nosotros en el domicilio. Con lo cual, como protagonistas dentro de la industria plástica, quisimos ser también protagonistas en la transformación de la producción, y transformarnos de una producción lineal hacia una producción circular. Diseñamos una línea de productos para el hogar, fabricados con material 100% recuperado, y salimos a buscar estos materiales, estos residuos plásticos que se generan en los domicilios. Para eso, inventamos esta solución, que es una estación de reciclaje al alcance de los consumidores, donde ellos pueden ir, ahí va a haber una persona que los va a recibir, que les va a explicar políticas ambientales sobre los plásticos, separación, y cualquier duda que tenga cualquier usuario sobre los residuos plásticos que tiene en casa, en ese mismo momento va a poder ver parte del proceso de reciclaje, que las primeras partes del proceso tienen que ver con la separación, con revisar que el material esté limpio y seco, también se pueden ver una parte del proceso que es la molienda del material, y lo que nosotros vamos a hacer es asegurarles a esos consumidores, a esos usuarios, que ese material va a volver a ser transformado en un material, en una materia prima para la industria, y que vamos a mantener las particularidades de cada uno de los tipos de plásticos. ¿Ustedes crearon un nuevo producto, una nueva marca, para que este plástico recuperado, cuando salga al mercado, esté identificado principalmente con una nueva marca que se llama Bupli? Bupli, exactamente. Esa es la marca con la cual nosotros desarrollamos nuestra línea de producto, y es la marca con la cual también están las estaciones, porque es la forma de mostrar la economía circular, cómo de algún modo el ciclo de vida de un producto se transforma de un residuo, nuevamente en un producto que puede ser vendido en un comercio. Y ustedes la semana pasada, justo en el momento del programa, inauguraron esta planta de recuperación en Unicenter. Contame, más allá de lo que me contabas del proceso, ¿por qué Unicenter, por qué creen que es una vía para recuperar, por ejemplo, envases de plástico, para que ustedes eso lo conviertan nuevamente en un producto? Bueno, cuando nosotros empezamos a pensar en este proyecto, nos dimos cuenta que teníamos que tener en cuenta las voces de muchos actores, porque en la economía circular intervienen los consumidores, las empresas que producen los alimentos, los recicladores, los recolectores urbanos, los municipios. Bueno, hay un montón de actores, y nosotros lo primero que hicimos fue sentarnos con cada uno de ellos a entender cuál era la problemática. Y uno de los grandes problemas dentro del proceso de recuperación de materiales tiene que ver el costo logístico y la huella de carbono que genera esa logística. Entonces, nosotros pensamos que era necesario que estas estaciones de reciclaje estén en un lugar de alto tránsito, para usar un trayecto que el usuario final ya iba a realizar. O sea, el usuario final ya iba a ir al supermercado, ya iba a ir al shopping a hacer una compra. Entonces, en ese trayecto que ya, digamos, tendría para Bupli una huella de carbono neutra, pueda llevar los residuos plásticos. Entonces, que sea algo fácil, que sea algo que pueda estar dentro de su rutina habitual. ¿Cuánta inversión ustedes están destinando para llevar adelante este proceso? ¿Por qué? Porque no es habitual que muchas veces la empresa se ponga como al hombro esta situación de esta economía circular. Porque toda la inversión la están haciendo ustedes. Sí, bueno, tenemos algunos apoyos. Tengo que ser también honesta en eso. Pero igual lo hubiéramos hecho sin esos apoyos. Porque esto tiene que ver con que Buplaza es una empresa B. Las empresas B son las empresas que vienen a transformar la economía en el mundo y que toman sus decisiones no solo teniendo en cuenta el impacto económico que esa decisión puede tener, sino también el impacto ambiental y el impacto social. O sea, es necesario, nosotros estamos comprometidos por estatuto que todas nuestras decisiones tienen que tener un impacto ambiental y un impacto social positivo, además del económico, ¿no? Entonces, entendimos que este era un rol que no podíamos dejar pasar, que nos involucraba y nos interpelaba en todo nuestro negocio y como conocedores del negocio nosotros teníamos que poder ir un poquito más allá y dar esta solución, que ojalá pueda replicarse en muchas ciudades. O sea, nuestro proyecto está pensado para que sea escalable y para que podamos instalar varias estaciones en las diferentes ciudades de nuestro país. Me quedé sin tiempo, me quedan un montón de preguntas, así que seguramente vamos a volver en algún momento. Muchas gracias, Laura Busnelli, presidenta de Buplaza. Gracias, Martín. Un abrazo. Hasta cualquier momento. Continuamos en Noticias Industriales.